Agustín Hola, mi nombre es Arturo y cuando cumplí los 22 años, mi papá pudo conseguirme el tan anhelado sueño de los muchachos del barrio, irme a los Estados Unidos, estaba feliz y mis amigos por igual, solo Agustín estaba un poco serio, me acerqué a él y le pregunté qué pasaba, no me dijo nada, solo me dio un abrazo y se fue, me quedé algo pensativo hasta que me gritó, Oscar, déjalo, ya se le pasará, así que me fui a mi casa a preparar mis cosas para el viaje, según yo me iría por un año, pero gracias a Dios me fue muy bien y después de 15 años decidí volver nuevamente a México, recuerdo que estaba tan emocionado que esa noche no pude dormir, por fin podría abrazar a mi madre y echarme unas cervecitas con los amigos, como en los viejos tiempos, y cuál sería mi sorpresa que cuando llegué al barrio estaba totalmente solo, frecuenté varios lugares donde nos juntábamos de jóvenes esperando verlos, pero no fue así, ya bastante resignado, me fue a donde solíamos echarnos nuestras partidas de fútbol, me senté en una de las gradas y comencé a beber y recordar viejos tiempos, estaba por irme cuando veo una silueta que se acercaba cada vez más, y cuál sería mi sorpresa que se trataba de Agustín, me dio tanto gusto verlo y le grito entusiasmado, se ve que por ti no pasan los años verdad amigo, inmediatamente volteó y al verme corrió a darme un abrazo, le invité una cerveza y comenzamos a platicar, y algo extrañado le pregunté por los muchachos, que si ya no se juntaban más, a lo que él me respondió que todo seguía como antes, excepto que más viejos, me dijo que los esperara que ya no tardaban en llegar, y que lo disculpara pero que él llevaba algo deprisa, que llevaba la cena y estaba por enfriarse, así que se despidió y se fue perdiendo entre la oscuridad de la noche, después de acabarme mi última cerveza me fui a descansar, y a la mañana siguiente me puse a lavar mi carro cuando veo que venía mi amigo Oscar, y al verme se acercó a saludarme de inmediato, pero hermano, que sorpresa tenerte por aquí, cuando llegaste amigo, apenas ayer, que no les avisó Agustín, en ese momento la cara de felicidad de Oscar pasó a tristeza y temor al mismo tiempo, Agustín has dicho, si Oscar, yo no sé por qué el asombre, pero ayer que llegué salí a buscarlos a todos, pero al no hallarlos decidí irme a tomar una cerveza, allá a las canchas, y al poco rato pasó Agustín, y nos estuvimos poniendo al día, no entiendo por qué actúas así, amigo se me hace que estás celoso, le dije en tono de broma, no, no, dijo Oscar, algo alterado, eso no puede ser posible, Agustín no pudo haber estado contigo, pero por qué no, le contesté algo molesto, porque Agustín lo asesinaron al año de que te fuiste, no lo podía creer, estaba en shock total, cuando pude tranquilizarme un poco, le pedí que me contara cómo fue lo que había pasado, cómo lo habían asesinado, dijo que Agustín no había querido asistir a un convivio al que nos habían invitado, decidió quedarse en casa, y cerca de las 10 de la noche, dicen haberlo visto, comprando algo para cenar, y justo cuando pasaba por el campo de fútbol para dirigirse a su casa, unos tipos lo asaltaron, y como él se resistió, le dieron 12 puñaladas, quedando muerto al instante, conforme que narraba lo sucedido, no pude evitar llorar, yo le dije que cómo era posible, si yo estuve platicando varios minutos con él, y le dije que incluso habíamos tomado una cerveza juntos, a lo que respondió Oscar, no eres el único que lo ha visto, la mayoría lo hemos visto, incluso hemos hecho varias misas en su nombre, pero al parecer no funciona, él sigue vagando por aquí, no sé si a alguno de ustedes les ha pasado algo parecido, para que nos oyenten, para que mi amigo Agustín, por fin pueda descansar en paz, recuerda suscribirte al canal, y activar la campanita de notificaciones, feliz noche, trovadores, amantes de cuentos de terror.